Con motivo de impulsar el deporte nacional, se dio a conocer la alianza estratégica entre el Comité Olímpico Mexicano y la Fundación Alfredo Harpelú para el Deporte. La Fundación Alfredo Harpelú incorpora el semáforo deportivo que en su código cromático retrata el rojo que significa alto a las adicciones, el amarillo cuidar una cultura de autocuidado de la salud y el verde es ir adelante en la construcción de una cultura cívica de la paz. México tiene una trayectoria durante los últimos años de un desarrollo del deporte sustentado y con resultados. En los pasados Juegos Centroamericanos, el año pasado, logramos ocupar después de 54 años el primer lugar y eso nos dio el aliciente de seguir luchando fuerte para que en los Juegos Panamericanos hayamos pasado del sexto al tercer lugar, rebasando a países como Canadá, como Cuba y Argentina. Yo estoy seguro que de aquí en adelante las cosas tendrán que cambiar y que el gobierno mismo tendrá que observar que el movimiento olímpico es un movimiento social, responsable y que busca no solamente el desarrollo de los deportistas sino el desarrollo de la sociedad, unidos por el deporte, busquemos todos la paz, es nuestra convocatoria. Sigue esta y otras notas a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.